Con el mayor gusto vamos a complacer Que lo mayor de esto suena Y dice Música Para bailar con ganas La conversión pasada Para bailar con ganas ¡Uy! ¡Ja, ja! A ver y dejate Quiero ver esas palmitas arriba Arriba las palmitas La amara que pasa Le mando, le mando, le mando Un disco y haciendo palmas arriba ¿Quieres que el disco le venga la mano? Ok Así Pero queremos ver aplauditos a toda la gente Así, a la lado A puro pecho Vamos a ver La amara que me aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Y haciendo palmas arriba Uy, uy, uy Ahí está Muy bonito Muy bonito Para todos hay Para todos hay Por ahí está Por ahí está No lo vayan a rayar Lo agarraron Agarraron al disco Muy bonito Muy bonito Ahí está ¡Suélo! Me voy a ruido Me voy a subir ahí A la chica para que vayan Claro que sí Que te pongan rayado el disco Que te van a perder ¡Suélo! Bueno Nosotros queremos que ustedes participen con nosotros Y nosotros con ustedes Así que yo necesito Tres de sexo femenino Acá en el escenario de la gran sociedad Tres Tres señoras O tres señoritas Dos señoras O una señorita Lo que sea Pero tres de sexo femenino Que suban acá en el escenario Inmediatamente yo les regalo un disco Tres Tres señoritas Venga señora Venga Usted suba Ayúdenme por allá a subir Gustavo ¡Ay, no me Dios! Viene escotando gente ¡Qué barbaridad! Ahí está Ahí está Nombre Chefe, tu número Chefe, tu número Va para allá 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 Ok 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 Aquí viene lo bueno Aquí viene lo bueno Usted quiere disco Usted quiere disco Le voy a dar el disco, pero tiene que bailar Vamos a bailar Usted también quiere disco Pero también va a poner un concurso bueno Usted también, vea Pero también se lo vamos a dar Aquí viene lo bueno Ustedes son el jurado, ¿ok? Yo lo voy a hacer una vez Y después lo van a hacer ellas una por una ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ustedes se han jurado Van a darle la espalda al público Me paro un momentito Me paro un momentito Suénalo Me paro un momentito, ¿listo? Ok Me voy a partir de aquí un segundito Ustedes van a hacer así Un, dos, tres ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? ¿Cómo se llama usted, hija? ¿Soltera? ¿Soltera, casada, viola, divorciada? ¿Soltera? ¿Soltera? ¿Ya sobre varios? ¿Y usted, señora? ¿Soltera? ¿Soltera? No, pero ¿cómo se llama? Elena Elena Chepito, soltera, papá ¿Chempe? ¡Soltera, papá! ¡Ay! ¡Felicito, viejo! ¿Su nombre es? ¿Blanca? ¿Soltera, viola, divorciada? ¿Acompañada? ¿Acompañada? ¿Pero se baila? ¡Ey, no estoy ya! Me le pasa bien Ok Una por una Vamos a comenzar con ella, ok ¿Lista? Ustedes, párenme de bailar Vérenmela para allá, Gustavo, por favor Una por una ¿Lista? Ok A la cuenta de tres A la cuenta de tres Un, dos, tres Y Culiquita, caca, caca Culiquita, caca, caca Culiquita, caca Culiquita, caca A la cuenta de tres abuelo vaya usted ahí viene la señora acompañada donde esta el afortunado señálelo donde esta? quien es? señálelo usted quien es? el ajay papá que eres el disco? pero que se lo oye a ella ok listo? al puesto en tres 1, 2, 3 y culiquita esta aqui culiquita esta wi culiquita esta culiquita culiquita para abajo das no llega sin ¿Quieres bailar sola o quieres bailar acompañada? Acompañada, venga para acá, venga, venga para acá, venga. quitazo, iba para acá, venga para acá, venga para acá, vuela lua, venga para acá, venga para acá, venga para acá. ¡Van! Ustedes manda, ustedes manda Queda para acá, para acá, para acá ¡Canabella! 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 Se trajo a toda la familia, ¿cómo no va a ganar? Pero hay algo bien especial Que aquí en Jardín Infantil, toda gana ¡Vamos! ¡Dome el disco! ¡Dome el disco! A disfrutar al máximo con nuestra música de gracia ¡Déjenle un aplauso a las tres señoritas, a las tres señoras! ¡Gracias, muy amables! ¡Señorita, dice! ¡Ok, perfecto! ¡No se vayan a caer! ¡No se vayan a caer! ¡Oh! ¡Síganos! ¡Después vamos con los hombros, ok! ¡Ok! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.